¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Animex trayéndoles un nuevo paquete de Wallpapers para su dispositivo Android, en el cual sería el paquete de Wallpapers en alta definición número 3. Ya se bloqueó el teléfono, bueno, déjenme lo desbloqueó otra vez. Y aquí está. Digo, ya le traté de bajar todo el brillo al teléfono, pero pues algunos no se llegan a distinguir bien, obviamente ya saben, el pack se los dejo en la descripción del video. Y esta vez contamos con 10 Wallpapers, los cuales espero que les agraden, que les vayan a gustar. Son estos, estos dos no los conozco, bueno, digo, al fin y al cabo son de anime. Este es de una serie llamada Bloodseam, este es de Boku Watomodachi, digo, se ven bien, nada más que aquí tienen mucho brillo, déjenme ver si le puedo bajar más. Bueno, miren, de hecho con la barra de transparencia de aquí, de la barra de estado, se llegan a ver mejor. Ese es el de Boku Watomodachi, este igual le podemos poner, permítanme, aquí. Bajamos la barra de estado, bien, bajo y se pasa de imagen. Qué cagado. Bloodseam, este que tampoco se veía muy bien, chinga. Este es el otro, este tampoco se veía bien, bueno, más bien el rostro, que sería este. Nos quedamos en la de Boku Watomodachi, este sí no sé cuál sea. Este es de Fairy Tail, de, ah, la serie se llamaba, ah, Stains Gate, creo. Bueno, sí es esa, esta no me acuerdo de qué serie es, este es de Bleach, de Bleach. Y es el último, este es el paquete de Wallpapers HD que les traigo esta semana, y que lo más seguro es que suba, pues hoy, digo, porque tiene dos semanas que no subo video, perdón por el retraso. Hoy empezamos otra vez, digo, ahí se pueden ver el reflejo de mis mangas y de la pequeña base que tengo que hacer, pero bueno, digo, para que lo vean mejor, no sé si se puede, ahí está, sería este. También como pueden ver, tengo lo que es el, el root, ya en el teléfono, digo, ahí se ve por el reloj que está central, este, la barra de transparencia, todo ese tipo de cosas. Así que, espero que les vaya a gustar el video, es el paquete número 3, no es cierto, es el paquete número 4 de Wallpapers, el cual va a estar disponible ya hoy jueves, que hoy mismo lo estoy grabando. Y, también, este, voy a empezar a grabar otro video, no sé si quieran, ese sí tengo que, si me tienen que comentar, por favor, de lo que sería, este, el root para el Galaxy Note 3, y rotear cualquier teléfono, nada más con una simple aplicación. Yo soy Animex, Ichigo, y nos vemos en el siguiente video, gente. Bye.